El gobierno municipal de Irapuato continúa con la dignificación de sus espacios culturales, como es el caso del mural de las revoluciones ubicado en la presidencia municipal. Esta obra ahora tiene nuevos acabados y un barandal renovado. Se colocaron 15 luminarias de luz blanca para identificar todos los detalles de la obra del maestro de origen irapuatense, Salvador Almaraz. Además, fue colocada una mampara por parte de la Dirección de Cultura para que la población pueda apreciar con realidad aumentada mediante un código QR la obra que hoy abarca cinco paredes del inmueble municipal. El mural de las revoluciones tiene la identidad de Irapuato, su producción agrícola e industrial, al padre de la patria y a la lucha de independencia, el origen prehispánico y contemporáneo, así como diversos personajes de la historia mexicana e irapuato. TV4 Noticias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!